Si aún no sabes dónde celebrar el 15 de septiembre, te recomendamos dos increíbles destinos en Hidalgo. Huichapan, el primer lugar en dar el grito en 1812, ofrece una gran fiesta con eventos históricos, charrería y gastronomía típica. Por otro lado, Huasca de Ocampo, un pintoresco pueblo mágico, te brinda una celebración auténtica en su plaza central, rodeado de naturaleza como los famosos prismas basálticos. Elige cualquiera de estos destinos para vivir una noche mexicana inolvidable. ¡Gracias!